¿Sabías que el Racing campeón de la Libertadores 1967 es el que más partidos jugó y el que más puntos sacó en toda la historia de la competición? El único título de Libertadores de la Academia es el de 1967 y da la casualidad que es el mejor campeón de la historia. En esa edición participaron 19 equipos, de los cuales 18 fueron clasificados y se sumó el campeón vigente, que era Peñarol, el campeón de 1966. Cabe aclarar que en aquella época al campeón se le otorgaban dos puntos por victoria y uno por empate. En la primera fase Racing sacó 17 puntos de 10 partidos, en la segunda fase 9 puntos sobre 12 posibles, lo que finalmente le dio el pase a jugar la final ante Nacional de Uruguay, siendo dos empates y el definitivo lo terminó ganando la Academia por 2 a 1 y de esa forma fue campeón. Los dirigidos por Pizzuti, o como lo llamaban el equipo de José, terminó ganando esa Libertadores y luego fue campeón de la Intercontinental.